Hoy, después de tanto tiempo, de no verte, de no volarte, de no verte, de no verte, de no verte, de no verte, siempre, siempre. Siento que me voy muriendo, con tu olvido lentamente. Y el helido de mi fuerte, tu sueño lo dejara, que no sé. que mucho me has querido tanto, tanto como yo pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más no sé por qué te perdí tampoco sé por qué podré pero a tu lado dejé toda mi vida y hoy que estás lejos de mí que has conseguido olvidar soy un pasaje de tu vida nada más es muy poco lo que falta para irme con la muerte ya mis ojos se encuentran temer nunca, nunca y si acaso por mi culpa una lagrita vertiste porque tanto me quisiste sé que me perdonarás sé que mucho me has querido tanto, tanto como yo pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos no sé por qué te perdí tampoco sé cuándo fue pero a tu lado dejé toda mi vida y hoy que estás lejos de mí has conseguido olvidar soy un pasaje de tu vida nada más que te perdí todo lo 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 que te perdí